Míralo, míralo, ya te mire, ya te mire. Míralo, yo no quiero, pero a ver que sale. Anda con la bromita. Anda con la bromita. Oye ruido, para allá, para adentro. Que ole raza, pues aquí andamos en busca de la cabaña que está dentro de la cueva. Aquí se encuentra mi carnal, Sonora Survival. ¿Cómo le llamamos? Aquí andamos. El viejón de aventuras del oeste. Y aventuras al extremo. Y aquí Robertico. 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 Y venemos por un falso lugar. ¿O no es falso? No, es verde. ¿Es verdad? Es verdad. Vamos a ver más adelante, a ver si es cierto. Es que mi carnal encuentra lugares de fantasmas. Porque cada vez que vamos, nunca se encuentran. No sabemos cómo llegar, no sé qué. Pero al final los hallamos. Al final, sí. Yo creo que ahí los hallamos. Yo creo, dice todo. Si no, lo vamos a tener que agarrar con un leño de esto. Agarrotazo entre todos. Ah, pero fíjense que no puedo darte con este. No. No puedo darle con este, Oxi. Porque es ilegal, eh. Es ilegal quebrar esto o quitarlo de donde está, dice. ¿La Shoya? Sí. Pero este no. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, me voy. Jorge. No, 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 no. Vamos. Allá hay lugar, eh. Ahí va. ¿Qué pasó maestro? ah pues me adusté que paso? te fuiste rojo wey me andaba cayendo ahi me andaba cayendo lo grabaste oxy? si aqui lo tengo en el canal 10 para alla si como para eso si eres bien liviano ahi va se va ahi puestuish se va ahi puestuish ahi puestuish ahi va ahi puestuish oi que pego un salto para aqui hasta alla ay mia no anda burro de buen gusto ¡Suscríbete! 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 vamos a apoyar, vamos a poner esta linda te metes los tapos mira vamos a apoyar vamos a apoyar y vamos a apoyar no está muy bien fue o no? miau no ya se desestresa uno aqui no 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 vamos para el ganado no 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 se cayó tu hermano aquí ah dice que está bien por todo el daño que le hace ¡Gracias! Está purificada, está purificada. Vamos a dar un saludo especial a mi tocayo, a David, el explorador. Cada vez que veo una flor, una flor de él, un saludo para David ahí. ¡Gracias! 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 ¿Apúntale? ¡Gracias! se enteran unos cuantos ya nos da la caja de... ¿quién lo tiene? oh, shit, yeah, this one ... por lo tanto si lo como digo cintas por lo tanto ¡Suscríbete! Hay que le voy a hacer un video ahí para que... Voy a abrirle espacio a todos A ver como es ahí Aquí creo que lo quería soltar Aquí creo que lo quería soltar Se quería bañar eh Se quería bañar eh Se quería bañar eh Esta vez Esta vez Esta vez Se quebró otra vez Porque él se bañe yo ya me bañé Ahorita me mueve a la casa de bañarme De botezazo porque... Ya para que era Ya no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí están los huesos Son huesos Esta grande es ahí Ya está otra más arriba Está llena de abejas ¿Quién se anima? Otra Es genial Porque vengo a ver si no hay una serpentina Porque ya traigo hambre Tampoco, se mira todo para allá Se mira hasta colorado para adentro Míralo bien relajado Este lado, este lado El Señor está contigo, hijo mío Levanta los brazos Levanta los brazos, hijo mío Para tu derechito Levanta la mano Levanta el pecho Saca bomba No tengo No, es lo que me di cuenta que no tienes ¿Qué pasó, David? Genético, genético No, no, no Miren, oxy No menos No menos Bueno Esa es la escalera Si, es la escalera Si, es la escalera Estos van los pechos no me roban Es ese pinche tubo, ¿no? ¿Quién se anima? Yo si me lo llevo de punta a punta ¿A poco, si? No Esa tiene que quedar en viveo Y esto es Supervivencia Sonora Que fuerza Que hombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, profe ¿Todo bien? ¿Qué vale? Hombre Esta supervivencia Sonora Mira Lo bueno Que no llevaba agua ¿Te dio miedo? Ay, más que hay por qué ¿Por qué? Que tenía que irme aquí Como los changuitos Con los pies No, ya está quebrando Hasta allá No se puede No se puede ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede? Es una showa Esa nomás Eso es todo Ahí va Ya mero Pasa lo que pase yo Aguas Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se recortó? La madre Ya le recortó Toda ¿Nada está? ¿No hay papel? No, aquí Ahí está Hay sangre, mira ¿No traes curitas ahí? Yo no ¿Te abrió? Mira, ponte la cámara Y verá ¿Un traigo? No Señor mamá Qué putazo ¿Qué hago? Acima todo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!